¿Sentiste alguna vez lo que eres? Tener el corazón roto Sentiste a los asuntos pendientes volver Hasta volverte muy loco Si resulta que sí, si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad Y el dolor, y el dolor Todo lo que termina, termina mal Muy poco a poco Y si no termina, se contamina mal Y eso se cubre de... Y eso se cubre de polvo Me parece que soy de la tinta que vio del mundial setenta y ocho Me tocó crecer viendo a mi alrededor Paranoia y dolor La moneda cayó por el lado de la soledad Otra vez lo quieres No me lastimes No me lastimes Con tus crímenes perfectos Mientras la gente indiferente Se da cuenta De vez en cuando solamente Sale afuera La peor manera No me lastimes No me lastimes No me lastimes Sonido Por la gente Con tus crímenes Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor La moneda cayó por el lado de la soledad Otra vez La moneda cayó por el lado de la soledad La moneda cayó por el lado de la soledad La moneda cayó por el lado de la soledad